Somos que somos, formantes de edades, el dragón y sus ángeles, con mentiras ha luchado, y a mucho pueblo ha arrastrado. Pero en este día, Miguel tiene el gran ejército, es la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército, de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército, de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército, de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. El enemigo no ha podido arrastrar, que el enemigo no ha podido arrastrar. El enemigo no ha podido arrastrar, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército, de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército, de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Con las siete edades, el dragón y sus ángeles, con mentiras ha luchado. Somos el ejército, de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército, de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército, de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar.